Yo creo que sí, qué bonito Una mesera para la cabina Una mesera que se quiera ganar 50 dólares de propina Que le van a dar aquí, creo que sí La mesera más buena La mesera más buena, mándeme a la mesera más... No mames, no chingues cabrón Bueno pues vamos a reventarnos el último tema Porque ya viene la participación de mi carnal Sonido Arcoestéreo Y esta rola se la vamos a dedicar A mi carnalito Juanito Live Para que la grave para toda la banda que esta noche se encuentra Y se la quiero dedicar muy en especial Para toda la familia Cano que esta noche se encuentra Para mi carnal El Hígado El famosísimo Shakira Para mi carnal, el famosísimo Profeta Para toda la banda esta noche de todas las 207 Vámonos Rikis Así cerramos esta noche Todo un éxito en la ciudad de Puebla Grábame la Juanito Una cumbia bien sabrosa Échale Gira nada más Para que la baile mi carnal Misael Échale El famoso Mose Échale Mose Que chula cumbia Que chula cumbia Grábame la Juanito Live La cámara perrona Mi carnal DJ Bici Sonido Legionario Venga pa'l Bici Venga pa'l Bici Venga pa'l Bici Venga pa'l Bici Échale Sonido Allison Para la cámara La cámara perrona de Juanito Live Sonido Allison Échale Grábame la Juanito Juanito por aquí Juanito por ahí Juanito por aquí Ajá Ajá Venga el sabor Sa 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 Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Échale Échale Ay caramba Ay caramba Para la famosísima Anita La gente del Ecuador La gente del Salvador La gente de Honduras Échale Cumbia Báilala sonido tribal Cumbia 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 Ya viene el sonido orquestario Esta noche para el Chepe Mayor Mi compadre DJ Khan No te escondas cabrón Y si quieres cumbia Cumbia Hasta México Raúl Linares Solideros del Movimiento TV S.B.J. Carelli Al ritmo De los barrios Venga al ritmo De los barrios TV Hoy con Juanito Lai Desde el Cabacho Mi carnalito Juanito Lai Todos los chicos Fantásticos Que vinieron de Colabora Próximamente Galuga Boys Esta noche La hermosa Bifi Que chula Rol Éxito Grupo Quintana Mira que bonito lo baila La familia Marquez Y si quieres cumbia Hermosa Ceci Ah chicas Si no es Échale Cumbia 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 La famosísima Cindy Cumbalera de Coraza Pura cumbaler Pura cumbaler Pura cumbaler Pura cumbaler Si chismosa Échale sabroso Un error Bien sabrosa Ya nos vamos Ya viene el sonido Arco Estéreo Esta noche Toda la gente De Clapa Guerrero Puro Guerrero Papá Venga para Clapa Guerrero Échale Así nos la reventamos Éxito de Juanito Live Grupo Quintana Juanito Live Presenta Platanito Mix 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 Ya nos vamos Mil gracias Póngale sabor Llamen Arco Estéreo Ya nos vamos Mil gracias Interna 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 Grupo Quintana Eso chica Bueno pues aquí estuvo claro que sí Ahí